Lo que es fundamental es entender que el cliente es un cliente único y que independientemente de los canales a través de los cuales se pone en contacto con la compañía, tenemos que tratarle siempre de la misma forma. Entonces sí es cierto que dependiendo de los sectores la omnicanalidad se entiende de una forma de otra. En nuestro caso que es el sector retail hay un elemento fundamental que es el cliente, esa visión de cliente único y luego otro elemento fundamental es el stock porque al final para poder ser verdaderamente omnicanales tenemos que ser capaces de darle siempre el producto a través del canal que el cliente quiera y de esta forma satisface su necesidad. ¡Gracias!